You don't understand, no hay tiempo pa' never más que no sea de mi phone Y te exige y te pide, pero te venga a bucarte que no es igual Hey, deep in the feeling, look at how we living, baby we just different Me yo girl now she trying to get me a kitten, cuddle with her cause I got my man on a mission Ain't for the stars, ain't no missin' that prime pippin' Están pegadas al rollito de hacérselo a beckin' Yeah, they bad bitches, we just livin' lavish, I live in the photo cause drippin' my number one habit Ahora que puedo me ríe, pienso que todas las traiciones me han hecho felices Porque ninguno vale y todos tienen sedes, porque les falta un tanga y aparecen mis chicks Vistas, las vistas esclaves, pero si me copias como es que sois talambones De rally para arena que me pare, las metras se enclame, baila el miento en mare Me he gastado no sé cuántas, no sé cuántas jodidas mil veces Que dos de los quince el perfume es hermen Que solo viví si existe, no lo entendéis, baby Que me gusta estar cuando noto los dientes, mis shooters están conectes Mis espíritus de frente, que mi madre ya me habló de la serpiente Que yo lo hago por mi hermanito pequeño, por la morena que muero, por los hijos que ya vienen Hey, deep in the feelings, look at how we livin', baby we just different Men, you count on, she tryna give me a kitten Cuddle with bad, cause I got my mind on a mission Ain't for the stars, ain't no missin' like prime pippin' Están pegados al rollito de hacerse la viking Yeah, they bad bitches, we just livin' la fish I live in the photo, cause drippin' my number one habit Ven, corre que no llegas, tienes la mejilla arrugada de la llorera Cry baby, a veces están convirtiendo en emos De tiradera nos damos nuestros juegos Hey, que, que, que quieres más, pues mete mano No lamos a nadie, tengo amor, pa' mis hermanos If this world is what's it, let's really calm, shut down your party Yo voy sin gorra y cotorra, solo tengo pa' las mamis Conmigo solo que venir se parece a un tsunami Feel like a janitor, I've been a mess up on my tummy She say she know I'm built to make this fucking dummy money Of course I am in futuro, solo lo veo shiny When she gettin' all these shits, love it, she bad and dangerous Little bitch, I'm moonwalkin' on all these fufu tugs I'ma buy a bucking bag and take my bread on tour Until we ballin', no stoppin', fuck all that cheap talk Hey, deep in the feelings, look at how we livin' Baby, we just different Met your gown now, she tryna get me a kitten Cuddle with better, cause I got my mind on a mission Ain't for the stars, ain't no missin' like prime pippin' Están pegados al rollito de hacerse la victim Yeah, they bad bitches, we just livin' lavish I live in the photo, cause drippin' my number one habit Yeah, yeah, yeah Ahora que puedo me ríe, pienso que estás traicionando a manecho feliz Porque ninguno para letras y todos tienen sed Porque les falta un dañado, ya van a ser mi ching Ahora que puedo me ríe, pienso que estás traicionando a manecho feliz Porque ninguno para letras y todos tienen sed Porque les falta un dañado, ya van a ser mi ching Cope as tomas que a gente está lambona 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!